Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró Y sobre la mesa, lata de cerveza, todas las promesas Que te hizo así, me da lo verde y ella se lo pierde Todos nos bebemos hasta que no te acuerdes Esas luces de colores pa' tu maleamore Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones Yo te doy razones pa' que te olvides de ella Nunca me equivoco, tan boba siempre mirando su foto Siéntase yo, yo lo noto Y reta pa' los corazones rotos Y ahora sé vivir que estás triste pero el corazón roto se arregla Estás cansada de falsas ilusiones, no hay nadie que la comprenda De tanto ponerte en mi abrigo Siento algo cuando te miro No, mami, no hay el vino Es lo que tú y yo somos lo que vivimos Esas luces de colores pa' tu maleamore Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones Yo te doy razones pa' abrir otra botella Nunca me equivoco, tan boba siempre mirando su foto Si estás cerca, yo lo noto Tirita pa' los corazones rotos Esas luces de colores Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones Yo te doy razones pa' abrir otra botella Yo sé que ya dos líos, te dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, me acabó el lío No te asustes, tampoco es mío Yo sé que ya dos líos, te dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, me acabó el lío No te asustes, tampoco es mío Por afuera no se te ve Pero estás rota y yo lo sé ¿Dónde es tu parte? ¿Qué estoy pa' arreglarte? Sabes que nunca me fui Toda la vida atrás de ti Y ahora me un que hace Sobre la mesa, lata de cerveza Toda la promesa que te he visto Así me la luz verde Ella se lo pierde Todas nos veremos Hasta que no te acuerdes Hasta que no te acuerdes Yo nunca me equivoco Me equivoco De modo siempre mirando su foto Siéntase yo Yo no lo noto Tiritas pa' los corazones rotos Ya, 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 ya No water, no water, yeah